Sábado por la noche, hemos salido Carmen y yo solos a cenar, hemos dejado a los niños en casa y la verdad es que estamos un poco preocupados o tristes. Hola, hola, bienvenidos a Family Man, el videoblog para ser mejores padres. Voy de camino a dar una charla a padres sobre conciliación, familia, trabajo y he pensado interesante pararme un poquito en este parque y explicaros lo que es para mí la conciliación, familia, trabajo y algunos aspectos clave que creo que son necesarios. Bueno, lo primero es definir qué es para mí conciliar, que es algo tan sencillo y tan complejo como encontrar el equilibrio entre los distintos roles de mi vida. Buscar el equilibrio entre el trabajo, la familia, los amigos, el deporte y mantener ese equilibrio que será una tarea que vamos a tener que hacer continuamente. No alcanzaremos nunca el objetivo, sino tendremos que ir trabajándolo. Y para conseguir ese equilibrio creo que es importante algunas claves. Por un lado, el gobierno, los países, las leyes, tenemos que seguir trabajando para conseguir unas jornadas laborales más acorde con esa conciliación, con ese tiempo familia-trabajo. Por otro lado, a nivel de las empresas, tenemos que ir quitando esa cultura del presencialismo y es pensar que no contribuyes a la mejora de la empresa si no te quedas a partir de cierta hora. Esto es gravísimo. Y fomentando en las empresas que haya políticas que favorezcan esa conciliación. Y más importante somos nosotros. Nosotros somos los que podemos decidir cómo equilibrar esa balanza de la conciliación entre el trabajo, la familia o nosotros mismos. Por último, os voy a dejar un vídeo muy interesante sobre padres igualitarios, un vídeo que salió en las redes sociales y en la televisión, que hicimos todos los amigos de Papá Blogueros. Me encanta de vez en cuando ponérmelo para ser un poquito más conscientes de que todos tenemos el mismo papel dentro de la casa. Yo soy padre. Soy padre. Soy padre. Soy padre. Yo soy padre. Soy padre. Soy padre. Yo soy padre. Soy padre. Yo soy padre. Y he reducido la nueva jornada para estar en los últimos días. En los últimos días. Y también me encargo de llevar a mis hijos al pediatra. También cojo el día libre cuando mi hija se pone enferma. Y a las vacunaciones. Y también puedo pasar una noche en el hospital cuidando a de mi hija. Desde que nacieron. Y también me levanto con las noches que me traigo a mis hijos. Incluso desde antes. Es el calendario de vacunación de mi hija. Sé qué número de peón. Y he disfrutado mucho el pedazo de mantención. Nuestra hija dormir con nosotros hasta los cinco años. Y no tiene suerte esa nocturna. Yo soy padre 24 horas al día, 17 días a la semana. Y por la noche le leo a mi hija. Soy padre, no la niñera. Me sé lo que es el apiretal, el valsing, el ventolin, la crema de la dermatitis, hasta la cámara y inhalación. Yo soy padre y llevo los bolsillos llenos de horquillas y gomillas del pelo de mi hija. Me sé hasta el nombre de la pelletra. Y no ayudo a mi mujer. Creamos y educamos juntos a nuestras hijas. Y también baña a mis hijos. Como me reduje la jornada, puedo hacer cosas como la que estoy haciendo ahora. Que es ir a buscar a mi niña a su escuela. Y uso los cambiadores públicos. Levanto lo que que por las mañanas, le doy el desayuno y los llevo a su escuela. Yo soy padre y no tengo sordera nocturna. Y doy de comer a mis hijos. Y mi mamá también está disponible. Bueno, voy a volver ya que si no creo que voy a llegar tarde. Puede ser tener una casa a playa. Bueno, sábado 10 de la mañana. Llego justito, pero nos ha tocado esta mañana separarnos a la familia. Yo tengo que ir a asistir a un curso de orientación familiar. Para los profesores, los moderadores, también necesitamos reciclarnos y aprender y mejorar. Y Carmen tenía hoy en el colegio reunión de matrimonios encargados. Bueno, con el objetivo también, una jornada de trabajo con el objetivo de mejorar y de mejorar la comunicación padres-colegio. E intentar también organizar actividades para fomentar la amistad entre los padres. Así que nos toca estar la familia separada, pero luego a la tarde ya nos juntaremos y organizaremos algo. Y también nos queda el domingo. ¡A por el sábado! ¡A por el sábado! Hemos salido por la noche, hemos salido Carmen y yo solos a cenar. Hemos dejado a los niños en casa y la verdad es que estamos un poco preocupados o tristes. No se te ha dicho, ¿no? Como he dicho que no tenemos que tener el coche aquí en el parking. La hemos que haga. Bueno, vamos a cenar. Tenemos que quedar a dormir aquí. Vamos a cenar un poquito y hablar de la familia, de los niños. Pero de dieta, ¿eh? Y de dieta. Vamos a cenar de dieta. Vamos a hacer descarrilar el tren. Rocío y yo. Aquí tenemos. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos la vía. Por ahí viene el tren. No hemos podido descargar el tren. Ahora otra vez. Esto es como lo de cuando el coyote. Los dibujos animados. Los dibujos. Los dibujos. Los dibujos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por estar ahí una semana más, no os olvidéis dejar vuestros comentarios y estaba todo riquísimo.